¡Bravo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo realmente! ¡Ya se viene! En los Juegos Olímpicos de la Juventud Aquí en Buenos Aires, en el mes de octubre Realmente con más de 200 países Con más de 30 deportes desarrollados a lo largo de toda la ciudad Y Dani, le vamos a dar la bienvenida A dos de los personajes, de los hombres más importantes Que van a estar trabajando junto a los Juegos Olímpicos Mario Mocchia, a quien conocemos desde hace mucho tiempo El encargado de todos los deportes y las instalaciones Mario, tendrás un trabajo largo todavía El encargado de la cocina El encargado de la cocina Y el señor Alejandro Lipschitz, que va a estar a cargo de las comunicaciones Bienvenidos, les damos el aplauso Gracias por venir Buen año Gracias, Juan, igualmente Mario, veíamos estas imágenes Con todas las expectativas que nos generan 32 deportes, 200 países en competencia Todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires Los mejores deportistas del futuro Los Juegos Olímpicos de la Juventud Les quiero contar a todos ustedes que nos siguen Del otro lado de la pantalla O sea, son detrás de los Juegos Olímpicos Los que nosotros conocemos convencionales Y los que para nosotros son los de invierno Que realmente así Argentina tiene poca participación Lo más importante a nivel olímpico ¿Cómo viene todo esto? Bueno, es importante lo que vos decís Porque los Juegos Olímpicos de la Juventud No son Juegos Olímpicos para jóvenes Sino que es una propuesta innovadora Que integra el deporte con la educación y la cultura Para que los chicos se puedan incorporar A una edad más temprana al mundo olímpico A partir de su potencial deportivo Pero a su vez formándose e integrándose Con otros jóvenes del mundo Con todo un programa educativo y cultural muy amplio Y vienen los mejores Porque para estar en los Juegos Hay que clasificar en cada continente Y obtener las mejores marcas Ganar, digamos, las plazas correspondientes En un número de 70 cupos para deportistas individuales Y dos deportes de conjunto Asisten a Buenos Aires O sea que vamos a tener, como decías vos 206 países participando Y 3.998 atletas, casi 4.000 En igual cantidad de varones y mujeres Porque nuestros Juegos son los primeros en la historia De igualdad de género Lo cual es un motivo más para enorgullarse Eso es tan importante Es misma cantidad, Juancitos, de hombres que de mujeres Qué barba No, es fantástico Es una propuesta del Comité Olímpico Internacional Que se pone en práctica en Buenos Aires Y bueno, para nosotros realmente es un desafío Lo estamos además extendiendo Que no es nada fácil A los oficiales Y obviamente a los jueces Porque queremos que, digamos, se den todos los niveles La proporcionalidad de varones y mujeres Y de hecho tenemos muchos cargos dentro de la organización Que están representadas por mujeres Y que bueno, entendemos que lo están haciendo muy bien Creo que hay que terminar con este tema del cupo Sino que es una cuestión que naturalmente se tiene que ir dando Por capacidad y por posibilidad de participación Mario Alejandro Ustedes saben que muchas veces la gente se queda con la competencia Así en sí Cuando llega El disfrute Cómo le va a los argentinos Y por supuesto a las personas que compiten en otros países Pero nosotros queremos hablar un poco de la organización Cómo es la previa Cómo se llega a Cómo está en los parques Cómo está todo Bueno, la verdad que muy bien Muy bien Estamos muy contentos Con mucho trabajo Ya estaba sacando la cuenta A casi nueve meses Hoy Nueve meses de que lleguen los atletas a Buenos Aires Ya llegó el año por lo menos Claro, el 2 de octubre Van a estar llegando las delegaciones Cuatro días antes del inicio de los Juegos Y la verdad que venimos trabajando en forma muy intensa En los últimos tres años Desde el comité organizador Donde se integran distintos representantes De cada uno de los deportes Y todas las áreas funcionales Para ir dándole forma a un mega evento De estas características Tenemos una propuesta muy importante Que es llevar el deporte a la gente Llevar los Juegos a la gente Y no que la gente esté movilizándose Digamos, para ver los Juegos Por eso que tenemos los cuatro puntos cardinales de la ciudad Con un parque temático en cada uno Con una propuesta integradora Que tiene la competencia Un programa de iniciación deportiva En los deportes que se hacen en ese parque Más un programa educativo y cultural Para que la familia pueda acceder gratuitamente Y disfrutar de este espectáculo Haciendo, digamos, uso de su tiempo libre Durante todo el día Y viendo más de un deporte Porque, para dar un ejemplo Si nosotros tomamos el Parque Verde O lo que sería la zona de Palermo Y podemos ver distintas opciones durante el día Con un solo, digamos Con una sola entrada Con un acceso general Y luego concurrir a cada uno de los deportes Y de esa forma está pensado en Puerto Madero Que está el Parque Urbano Y en Tecnópolis Parques Tecnópolis más Parque Sarmiento Al igual que el Parque Olímpico El Judo Olympic, digamos, Center Donde va a haber 14 deportes Más del 50% de los atletas Muy cerquita de la Villa Olímpica En todos los deportes de combate Más la natación, el atletismo y el hockey Que van a estar en ese lugar Todo esto que nos estás contando, Mario, Alejandro Son situaciones que van a poner a la Argentina En todo el mundo Van a mostrar a nuestro país A lo largo de cada uno de los países De este mundo Y además eso muestra El potencial que tiene Argentina No solo ya a nivel olímpico En donde de alguna forma Cada vez nuestros deportistas Se destacan más Sino también Su capacidad organizativa Así estaremos trabajando Ya lo están trabajando duro Alejandro, la pregunta al respecto Tiene que ver con su trabajo Comunicacional en este caso De cómo además De lo que tenga que hacer internamente Tratar de imponer justamente esto De que Argentina es capaz de organizar Eventos de máximo nivel mundial Como va a ser esto Sí, bueno Los Juegos Olímpicos La juventud como todos los Juegos Olímpicos Son un evento global Estamos esperando la llegada De cientos de periodistas De alrededor del mundo Que van a venir en octubre El año que viene Nosotros decimos que octubre Perdón, octubre de este año Estoy como dos En ese sentido Caemos todos Caemos todos Todos caemos No, en octubre de este año Buenos Aires va a ser La capital olímpica del mundo Porque no solo vamos a tener Los Juegos Sino vamos a tener A todos los miembros COI del planeta Estando acá Va a haber un foro Que va a ser enorme Se llama Olimpismo de Acción Con dos mil delegados Viniendo de todo el mundo También organizados por el COI O sea, vamos a tener periodistas Que van a estar Caminando por nuestras calles Que va a ser Una especie de pequeña Torre de Babel Porque se van a hablar Diferentes idiomas Ciento idiomas Entonces, nos estamos preparando Para contar esa enorme historia Del mundo Buenos Aires va a pasar A ser parte De un selecto club De ciudades olímpicas A nivel mundial Hay muy pocas En Sudamérica Simplemente está Río Y va a estar Buenos Aires En las Américas Un poco más Y eso significa Que la ciudad Se va a abrir Las puertas Para organizar Muchas clases de eventos Tanto deportivos Como no deportivos Entonces en este momento Estamos preparándonos Para contar nuestras historias En español En inglés Y hasta en chino Estamos viendo Cómo hacer Para poder contar A los jóvenes chinos Lo que va a pasar De aquí Entre poco Menos de 10 meses O sea Desde el punto de vista Para un periodista Es un ejercicio De logística Gigantesco Y que implica Prácticamente Abrazar A 206 países Que están representados En el Comité Olímpico Internacional No saben lo que espero Ese día La imagen La postal Del obelisco El recibimiento Me hablan De la ceremonia inaugural Pero nadie me dice mucho Y aquí En Maratón 2018 Me imagino Que me van a adelantar Un poco Lo escuchaba Gerardo Huertein El presidente Del Comité Olímpico Argentino Que no daba mayores datos Pero nos van a hacer ¿No? Ese recibimiento De año Con la alegría De decirnos Por lo menos ¿Qué se puede llegar A ver en la ceremonia? Yo te voy a decir algo Mario Antes Estábamos en la previa de Río En las afueras del Maracaná Y no sabíamos Si Pelé iba a estar o no Si iba a ser El que llevaba La última parte De la ceremonia Es Lo manejan Con una incógnita Que se A ver Una puntita O nada Yo te voy a decir Si el jefe No dijo nada Yo no puedo El jefe Huertein El jefe Huertein Así que no Yo lo que te digo Que bueno Obviamente siempre Hay Y una reserva Sobre lo que se va a hacer Que se va a hacer En la calle Que va a ser En la zona del obelisco Que va a ser Una ceremonia inaugural Diferente Mucho más austera Y abierta a la gente Con Muchísimas cosas Que van a estar pensadas Para los jóvenes Pero no te cuento Más detalles Porque no corresponde Que yo los cuente Lo vamos a llamar Gerardo Y que te cuente Gerardo Le vamos a decir Gerardo Anticipanos Por lo menos Algo ¿Alguna figura internacional En un cantante internacional A lo mejor? Y algo puede haber Porque yo no te voy a contar nada Y Gerardo lo tendría que llamar A Tomás Baje Para ver si lo autoriza No, pero creo que lo importante Es que hay una innovación Muy grande En los Juegos Olímpicos De la Juventud De Buenos Aires Con respecto a otros juegos Hay un modelo Compitan y se diviertan Y se diviertan Y obviamente no olviden Buenos Aires ¿Hay un estimativo Sobre el número De personas que van a llegar Al país Contando periodistas Competidores Y de más gente relacionadas? Y de más gente relacionada Yo les dejo una idea Yo les dejo una idea ¿Se acuerdan cuando entrábamos A los Juegos Olímpicos de Río En el pasaporte Les sellaban Con el loguito de Río Está bueno eso Para dejar en cada pasaporte La República Argentina Cuando hablábamos de Tomás Bach El presidente del Comité Olímpico Internacional De Gerardo Guayten El presidente del Comité Olímpico Argentino Trabajando mucho Segura Gerardo Quiero hacerle dos preguntas Ahora especialmente En lo personal a cada uno Y una para vos después Dale Cuando los deportistas Vienen previo a cualquier Juego Olímpico Cualquier competencia Ya sea de mayores En este caso de menores Aquí en este programa Maratón Fue 2017 cuando vinieron Lo seguirán haciendo ahora Este año Hablan de ilusiones De lo que trabajaron De la gloria en juego De todo en pocos minutos Se juega su carrera Mario te he visto tanto tiempo En los metropolitanos de Humboldt Seguramente Para mi deporte Seguramente para vos Es muy especial este momento Lo mismo para usted Alejandro En su función Y la que queda para vos después Es Tanto se habla en los Juegos Olímpicos Que pasa después Con los estadios Con las infraestructuras Que se desarrollan en cada país Que va a pasar con ellas En la República Argentina Me cuenta cada uno Su experiencia Por donde querés que arranque Pero yo te digo Para el Humboldt Es muy importante Y la verdad Que tenemos el honor De tener Nuestros representantes En una modalidad De las nuevas De los Juegos Porque hay varias modalidades Que debutan en Buenos Aires 2018 En este caso Es el Humboldt de playa El Beach Humboldt Y los dos equipos Argentinos Tanto masculinos Como femeninos Van a estar Participando Uno por cupo Y el otro Porque logró su Digamos Su plaza A partir de Obtener la medalla de bronce En el último campeonato Del mundo De la categoría Que igual medalla Recibieron también Las mujeres Que habíamos optado En su primer momento O sea que tenemos Dos equipos Representativos Con muchas posibilidades De hacer podio En Buenos Aires Y estamos trabajando Muy duro Para eso Con respecto Al otro tema Sí Creo que Es el sueño Más importante De un deportista Estar en un juego Olímpico Es distinto El sueño del adulto Que el del joven Porque en este caso Los que están acá Van a empezar su carrera Y los que van A los Juegos Olímpicos Normalmente van a culminar Digamos Su preparación Buscando una marca Pero en este caso Y viendo a los jóvenes Vienen Digamos A incorporarse Un mundo Donde Nosotros vamos a tratar De trabajar En la proyección De los valores olímpicos Y que ellos A través de la competencia A través de las actividades Recreativas Culturales Educativas Puedan mejorar En los valores olímpicos Como son la excelencia La amistad Y el respeto Y abracen esta causa Digamos Por el resto De su vida Y con respecto Al legado Sí, creo que hay que destacar Muy importante Lo que se está pensando Porque más allá Del legado intangible Que generan los juegos Por toda la experiencia Multicultural Que se genera Y por la posibilidad De capacitar Recursos humanos En cada uno De los deportes Que van a actuar En el programa De iniciación deportiva Que van a actuar Como oficiales O como jueces Digamos Menores de 35 años En cada deporte Hay un legado Directo Y concreto Que tiene que ver Con el destino Posterior Al parque olímpico Que va a ser Un centro De alto rendimiento De primer nivel Para los atletas De Argentina Y todo el equipamiento Que se va a estar Utilizando En los parques Van a quedar Como equipamiento Digamos De nuestras selecciones Nacionales Ya que hay un legado Que mejora El trabajo A futuro Y creo que Argentina Además de haber hecho Un programa Muy muy importante De detección De talentos Y proyección De jóvenes deportistas Con los juegos Está instalando Una nueva generación De deportistas De los cuales Ya algunos Para dar solamente El nombre De Delfina Ya campeona Del mundo Nos van a sorprender Realmente queremos Agradecerles muchísimo Ya estamos Por terminar el programa Pero ese es un honor Que hayan venido Deporte Educación Cultura Se viene un gran 2018 Y vamos a tener La posibilidad También por supuesto De recibirlos Este año No es la primera vez Van a venir Tantas veces Muchachos Tantas veces Tantas veces Con gusto Nos despedimos Con un aplauso Gracias por venir Gracias por venir La noticia Mario Es justamente Que eso queda Para el deporte argentino Un cenar Más Si se quiere Si si Cenar más Con más posibilidades De trabajo Porque nuestras necesidades Cada vez son mayores Por los crecimientos Que se van generando Obviamente En todos los deportes Gracias Mario Gracias Tenemos Dakar Tenemos Juegos Olímpicos De la Juventud Y también tenemos Mundial de Rusia 2018 También en esta pantalla Todo aquí Ya venimos